Club Social y Deportivo El Nochero Que naciste de un puñado de opiniones Has crecido, tu club es verdadero Sos orgullo de esta jurisdicción Tu equipo también es estandarte Rojo y negro lleva por distinción Color negro del lado del derecho Y el rojo del lado del corazón Color negro del lado del derecho Y el rojo del lado del corazón Dios bendiga en todos tus senderos El progreso de toda tu intención Por vos clama aquí un pueblo entero Y te canta con gran satisfacción Club Social y Deportivo El Nochero Te queremos con todo el corazón Club Social y Deportivo El Nochero Te queremos con todo el corazón Sos orgullo de todo nuestro pueblo Te evocamos con fe y con amor Glorias eternas para los que se fueron Y a los otros que los bendiga Dios Club Social y Deportivo El Nochero Sos orgullo de esta jurisdicción Los colores que marcaron tu historia Rojo y negro siempre en mi corazón Los colores que marcaron tu historia Rojo y negro siempre en mi corazón Dios bendiga en todos tus senderos El progreso de toda tu intención Por vos clama aquí un pueblo entero Y te canta con gran satisfacción Club Social y Deportivo El Nochero Te queremos con todo el corazón Club Social y Deportivo El Nochero Te queremos con todo el corazón